La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los aspectos de la vida cotidiana y ha agudizado cada vez más las precarias condiciones de las que vive nuestro país. Pero estas precarias condiciones no son producto de la pandemia, más bien de décadas de abandono, explotación y violencia por parte del Estado y las élites de Colombia. La educación en Colombia, como muchos otros aspectos de la vida nacional, atraviesa una crisis estructural desde hace décadas. Su manejo como mercancía niega que sea un derecho humano fundamental, pasando a ser, por el contrario, un privilegio para quienes pueden pagarla. La que tenemos hoy es una educación basada en la cultura de la competencia y programas como Serpilo Paga o Generación E así lo demuestran. Sus beneficiados son unos pocos, mientras millones de estudiantes quedan con un sueño de formación frustrado. Una educación por demás errada en su perfil. La ciencia de punta hoy nos indica que el conocimiento no debe crearse a través de la competencia. Al contrario, la ciencia y el conocimiento están para potenciar las capacidades humanas y no para trabajar para el mercado, el crecimiento y el desarrollo económico impuesto. Al respecto, Felipe Martínez nos informa. En Colombia, la educación, la ciencia y la investigación son vistas como cosas menores por parte de quienes detentan el poder. No existe una política de educación y ciencia a la altura de lo que vivimos como especie humana. Al contrario, lo que ofrecen son programas de educación cada día más precarios para formar seres para el mercado. Educación y ciencia son vistas como un negocio. Por ejemplo, miles son los estudiantes que para poder cursar sus estudios superiores deben endeudarse por 10, 15 y más años. En 2018, 38.273 personas no continuaron sus estudios en las diferentes instituciones de educación superior pública y privada. Para ese año, estos estudiantes sumaban 2.394.434, de los cuales 1.557.000 inscritos para título universitario, 598.000 para tecnólogos, 84.000 para especializaciones, 78.000 para técnicos y 68.000 para maestrías. Las universidades públicas recibieron 1.210.000 estudiantes, es decir, el 50,3%, y las privadas 1.197.000, es decir, el 49,7%. Estudiantes que vieran contar todos mejores procesos formativos en condiciones de gratuidad, pues nuestra sociedad necesita cada día que más y más de sus integrantes apropien lo mejor del conocimiento y lo abiertan en el bienestar del país y del mundo. Necesidad y realidad factible, todavía es que estamos insertos en la tercera revolución científica, en la cual se condensa el aprendizaje de lenguajes de programación, modelamiento, simulación y grandes bases de datos, lo que a su vez propicia cambios de todas las ramas de la ciencia, ahora obligada al cuidado de la vida, su exaltación y su gratificación. Vida en toda la gama de la palabra, pues ya no estamos hablando de ciencia clásica distintivamente antropocéntrica, sino por el contrario, una ciencia que incluye a los seres humanos, la naturaleza en todas sus formas, al universo y el cosmos que tanto desconocemos. Ante estas circunstancias, ¿qué significa formarse en ciencia de punta hoy? Todo de lo que carecemos en Colombia. Estamos hablando de laboratorios de alta calidad, reconocimiento, diálogos y potenciación de los saberes ancestrales y de los pueblos, excelentes bibliotecas, muy buenas bases de datos, multilingüismo, viajes académicos de distinta índole, acceso libre a la información y excelentes profesores con óptimas garantías laborales. Una educación que conduzca a los estudiantes en todos los niveles a una formación pluralista, laica y secular, que potencie las capacidades humanos, haciéndolos cada vez más integrales, sin reducirse a la formación para el mercado, el crecimiento y el supuesto desarrollo económico. Para que así sea, entrar a esta ciencia de punta implica trabajar de cara a nuevos mundos, distintos, a una nueva visión de los gobiernos y un nuevo estado, dando paso así a otras formas de vida que las conocidas y que vivimos actualmente. Entender el apoyo a la ciencia por parte de los gobiernos y el estado es una sola cosa con el apoyo a políticas sociales. No es posible materializar una ciencia de punta en medio de miseria, desigualdad y pobreza, como las existentes en Colombia. Al mismo tiempo, tomar en cuenta que asistimos a una crisis civilizatoria y con ello, en simultánea, a la emergencia de nuevos horizontes de posibilidades, por definición, mejores y diferentes. Nuevos horizontes que nos permiten asegurar que otra democracia sí es posible, otra forma de vida es posible, la ciencia puede contribuir activamente en esta dirección. Sin grandilocuencias, otros estilos de vida son posibles y sí, otro ser humano puede ser posible. Gracias Felipe. Sin duda, los retos que tenemos para lograr que Colombia tenga ciencia de punta hoy son inmensos. Retos que implican una transformación radical de la manera de entender la vida, la política y la forma de gobernar. Sin embargo, quienes detentan el poder en el país son el opuesto de lo que el mundo de hoy necesita para el beneficio de la vida y la existencia en dignidad.